Siendo las 18.14 minutos del 25 de abril del 2020, me encuentro a bordo del buque Don Pedro, de bandera argentina, pesquero, matrícula 068. Estamos explorando zona de pesca a un rumbo de 209 grados, una velocidad de 3.5, situado sobre la línea de las 200 millas que divide la zona económica argentina con aguas internacionales. Como se puede observar en la pantalla del radar, sobre el estribor de mi barco, se encuentran operando alrededor de 95 buques dedicados a la pesca del calamar. En mi estribor, a la vista de este video, quedaría a su izquierda. Los mismos se están operando de manera ilegal en una extensión de 24 millas de largo por 6 de ancho. No solamente operan de manera ilegal, sino que no estamos podiendo pescar nosotros en esa zona por lo peligroso que sería pescar dentro de semejante cantidad de barcos. Mi nombre es Alberto Mendoza y soy el capitán del buque. Mi nombre es Alberto Mendoza y soy el capitán del buque.